...de buques de contenedores más grandes. Conocidos como Post-Panamax, son demasiado anchos para navegar a través del canal de Panamá. Si fuera un buque de la marina, sería el equivalente a un portaaviones con una tripulación de varios miles de hombres. El Atlanta, tiene una tripulación de sólo 22 miembros, que trabajan para mantener el buque en perfectas condiciones en todo momento. Cinco ingenieros que mantienen las máquinas del barco, las plantas generadoras y los sistemas operativos. Y un equipo de cuatro oficiales que trabajan por turnos las 24 horas. Los suboficiales que montan guardias y controlan la meteorología. El segundo oficial, Law, es el responsable de navegación y comunicaciones. El primer oficial, Jonathan, supervisa la tripulación, la seguridad y el funcionamiento de la nave y todo el cargamento. Y a la cabeza del equipo está el capitán, que ha pasado toda su vida laboral en el mar. Estribor 10. Al capitán Roger Llewellyn le corre el agua salada por las venas. Con los años ha desarrollado unos interesantes hábitos de sueño. Un ojo abierto. Dormimos siempre con un ojo abierto. Porque a 25 nudos tienes que levantarte de un salto y estar arriba. Arriba significa en el puente de mando. Y ahí es donde el marinero que nunca duerme ha pasado la mayoría de sus últimos 30 años. Ha navegado por todos los océanos del planeta y ha visitado todas las naciones que bordean el mar. En estos momentos el Atlanta se encuentra en el estrecho de Malacca, en su trayecto de Porkelang, en Malasia, a Singapur. Y después rumbo norte a Hong Kong. Es una agenda frenética en una ruta muy transitada. 0-5-0. 0-5-0. Hay mucho tráfico que no hace lo que tiene que hacer. Mucho tráfico que no informa. Así que te hace falta tener ojos en la nuca. Hay que estar pendiente de todo lo que se mueve. Sobre todo el pequeño tráfico costero. Tenemos uno aquí, ¿lo ven? Intenta cruzar por delante de la proa. Cuando el Atlanta hace sonar la sirena, lo más sensato es apartarse de su camino. Sus estadísticas son asombrosas. De proa a popa, el Atlanta tiene una longitud de 323 metros. El equivalente a más de mil pies. De hecho, si se pudiera colocar al Atlanta en vertical sobre la proa, superaría a la Torre Eiffel. El área de su cubierta superior es más grande que dos campos de fútbol. Con la carga completa, el Atlanta pesa más de 300 aviones jumbo. En su ruta normal transporta carga del sudeste asiático a la costa occidental de América, y regresa otra vez cada 42 días. Estos gigantes del océano hacen que la Tierra parezca muy pequeña. Un pueblo. Ahora estamos en Oriente. Y cuando nos damos cuenta, estamos en Occidente. Pasa muy poco tiempo entre los dos. Nos pasamos la vida navegando por el mundo. Con mercancías fabricadas. Los megabarcos como el Atlanta contribuyen a mantener en movimiento las ruedas del comercio global. Más de la mitad de la carga mundial es transportada en contenedores. En un año, casi 20 millones de contenedores se desplazan un total de 300 millones de veces. Lo que equivale a una carga útil de 5 trillones de dólares. Aunque el Atlanta vaya muy cargado, debe llegar puntual. Navega sobre el horario previsto durante miles y miles de millas. Llegará a tiempo. A Singapur llegan contenedores de toda la región. Algunos tienen una cita con el Atlanta. Esos transbordos se deben planear con precisión militar. Es una cadena en la que un eslabón débil supone que la carga se retrase. O aún peor, se pierda. El objetivo, que la carga esté en el puerto cuando el Atlanta traque. Dos tipos de carga en particular para el Atlanta. Iniciaron su viaje a varios miles de kilómetros de distancia, desde Australia. Una es valiosa y frágil. Un embarque de 999 cajas de vino de los exuberantes viñedos del sur de Australia. La otra es también una delicia para los gourmets, pero altamente perecedera. Un contenedor entero de hermosas y suculentas gambas. Tanto el vino como el marisco tienen como destino tiendas y restaurantes de Hong Kong. Y los dos requerirán extremo cuidado y constante supervisión. Atlanta, al habla Singapur. ¿Puede decirme su último puerto? El Atlanta tiene prevista su llegada a Singapur en menos de 24 horas, pero existe un problema. Sí, al habla el capitán. Lo envié a Jerry esta mañana cuando zarpee de Port Kelang. Aún no lo hemos recibido. Los procedimientos portuarios son muy estrictos. A la orden. Doe instrucciones. Sin el debido papeleo, los barcos no pueden entrar en las aguas de un país. Tercer oficial, no cuelgue. Dígale, en lugar de los últimos 10 puertos que ya tiene, le mandaré solo Port Kelang. De acuerdo, está bien. No hay problema. Recibido. El capitán debe ceñirse a la agenda. En Singapur, tiene 2.200 contenedores que mover. Y debe llegar allí puntualmente. El Atlanta se dirige a toda máquina hacia Singapur y hacia los 2.200 contenedores que hay que trasladar. Este megabuque fue construido con un solo propósito. Transportar carga. Una montaña de carga. En total puede transportar 8.063 contenedores de 6 metros. Estos son las barras para trincar y los tensores de tornillo. Estos son de 6 metros. Puedes cargar de 6 metros y puedes cargar de 12. Pero igualmente necesitas barras para trincarlos de punta a punta. Aunque todavía no ha llegado a su capacidad total de carga, al capitán le gusta igualmente revisar los contenedores de arriba a abajo. Donde estamos ahora nos encontramos a 13,6 metros bajo el agua. Abajo los contenedores están colocados en pilas de 9. O sea que tenemos una altura de 9. Y en cubierta hay una altura de entre 6 y 8. Así que apilamos unos 17. Desde el fondo mismo de la pila, más de 13 metros por debajo del agua, los contenedores elevan más de 44 metros. En tierra parece una manzana de viviendas de 10 pisos de altura. Si dichos contenedores se colocaran uno detrás de otro, cubrirían una distancia superior a la de un maratón, casi 50 kilómetros. Hace algo más de 40 años la historia era bien distinta. Productos como el vino se habrían transportado en toda una variedad de cajas sencillas, y trasladar alimentos congelados a largas distancias quedaba descartado. Hasta que a finales de los años 50 un americano, Malcolm McLean, tuvo una idea que revolucionaría el comercio mundial. Al introducir todas las mercancías en contenedores modulares, similares en diseño y dimensiones, podrían transportarse fácilmente a cualquier parte del mundo, por carretera, ferrocarril o mar. A medida que el uso de dichos contenedores ha crecido, también lo ha hecho el tamaño de los buques. El Atlanta es uno de los 12 buques de clase SX, construidos para OOCL por los astilleros Samsung en Corea. 8.000 trabajadores tardaron casi 9 meses en construirlo, con un coste superior a los 150 millones de dólares. Cuando lo contrataron, era el barco más grande jamás construido, y se le instaló el motor principal más grande que existía en aquel momento. Por la potencia que se le dio al motor y la velocidad que alcanza, en mi opinión se ha hecho un gran trabajo. Cuando se votó, el SX ostentaba el récord mundial como el buque de contenedores más grande jamás construido. Empleamos acero de alta tensión para obtener el mínimo peso en una gran nave, de modo que se pudiera maximizar la capacidad de carga. Es esa combinación de acero de alta tensión y el diseño del casco lo que confiere al Atlanta su enorme capacidad de carga. Esto que discurre en toda la longitud del barco es un elemento estructural muy importante en cuanto a las tensiones. Porque hay que recordar que con tantas aberturas grandes, el barco se comba constantemente. En esta zona, cuando hay 95.000 caballos de potencia empujando este barco, la presión es enorme. Como se ve, la estructura principal es muy pesada. Por tanto, esta es un área de alta tensión, sobre todo cuando hay temporal. En el mástil de Proa tenemos un radar frontal. Porque debemos recordar que tenemos 324 metros desde la popa hasta aquí. O sea que tenemos un radar frontal, pequeño, para captar de cerca. Y tenemos encima una cámara de televisión de circuito cerrado. Para ayudar a la tripulación a controlar la carga y la maquinaria, hay un buen número de cámaras por todo el buque. Son muy importantes para los ingenieros, que vigilan constantemente el motor del barco. El ingeniero jefe tiene que registrar el consumo de carburante, la temperatura, la potencia y la velocidad. ¿Cuál es la potencia de salida ahora? 58.500. 58.500 caballos de potencia. 58.000 caballos de potencia. Increíble potencia. El máximo de revoluciones del motor es de 104 por minuto, pero genera una extraordinaria potencia al freno de 93.120. Lo que equivale a 700 veces más potencia que la de un coche familiar medio. Y toda esa potencia es igual a una cosa, velocidad sobre el agua. Alcanza una velocidad de 25 millas por hora. Lo bastante rápido para hacer esquí acuático detrás. Siempre que se pueda lidiar con la estela de popa. En alta mar, el Atlanta puede recorrer más de 570 millas náuticas al día. Pero una velocidad como esa tiene un precio. Este barco quema mucho carburante. Al máximo puede consumir 240 toneladas al día. O la imponente cifra de 10 toneladas de diésel cada hora que el barco navega. Además de beber mucho, es un motor limpio, o sea que parte de un carburante limpio. Una serie de filtros eliminan las impurezas. Antes de bombear el diésel hasta un depósito de almacenamiento y calentarlo. Hasta 129 grados. Carburante caliente y gas es una mezcla explosiva. Bodega de carga 7. Bodega de carga 7. Se ha disparado la alarma. Ningún otro sonido despierta el miedo en el corazón del capitán como la alarma de incendios. Cubierta del lado de Estribor 1, avísenme cuando reúnan a todos sus hombres. Un incendio en el mar puede ser un desastre. Una pequeña chispa puede convertirse pronto en una bola de fuego. La tripulación tiene que estar lista para actuar al instante. En el océano estás solo. No tienes a nadie. No tienes instalaciones en tierra ni servicios de emergencia. Solo nos fiemos de nuestro adiestramiento y de nuestros propios servicios de emergencia. Pero un incendio es lo peor. En una emergencia como esta, Jonathan reúne a la tripulación. El capitán da las órdenes. Vamos a proceder a la investigación. Recibido. Encubierta. Hacerlo bien puede suponer la diferencia entre la supervivencia y el desastre. Las dos tripulaciones están listas. Voy a iniciar el bombeo de emergencia para incendios. Recibido. La tripulación tiene que trabajar muy coordinada cuando se ponen en marcha las bombas. Y lo hacen con fuerza. El agua de mar se bombea sobre un incendio a un ritmo superior a los 4.000 litros por minuto por medio de mangueras de alta presión. Hacemos dos horas de adiestramiento todos los sábados por la tarde. Tenemos cinco ejercicios. Proa, cocina, camarotes. En el espacio de tres meses hemos realizado simulacros de incendios en todas las zonas del barco. El 95% de los incendios son en la sala de máquinas. Reúnanse conmigo en la sala CO2. ¿Me reciben? Cambio. Yo copié. Cada semana la tripulación del Atlanta realiza un intenso simulacro de incendio. Un incendio en máquinas es lo más peligroso. Y no se puede combatir con agua. Luchar contra un incendio en esta sala requiere una estrategia distinta. Está llena de bombonas de dióxido de carbono. Que se pueden dirigir automáticamente a la sala de máquinas por medio de una red de sistemas de aspersores para privar al fuego de oxígeno. A todo el personal del barco. Abandonen la nave ya. Tenemos que abandonar la nave. Todo el personal del barco. Por favor, vayan. Cuando el capitán da la orden de abandonar el barco, la tripulación tiene que estar preparada para reaccionar en un instante. A bordo del buque hay dos botes salvavidas. El de babor. Y el otro a estribor. Lo primero que se le dice a un miembro de la tripulación cuando sube a bordo, es a qué botes salvavidas debe dirigirse en una emergencia. Bien, que todos los hombres suban a los botes y se abrochen los cinturones. Este es otro ejercicio que la tripulación practica con regularidad. Y es importante que se haga bien. Jonathan, el segundo de a bordo, asume el mando del primer bote salvavidas. Estos botes salvavidas serán el sistema de mantenerse con vida hasta que sean rescatados. Hasta que no estén todos en los botes, el capitán no abandonará el puente de mando. Para ayudar en el rescate, el segundo oficial dispara el SOS dando la posición definitiva del buque. Es una parte crucial para mantener a salvo esta industria. La capacidad de los chicos para reaccionar ante cualquier situación. Eso hace que me acueste tranquilo todas las noches. Las claves de cualquier simulacro son comunicación, precisión y trabajo de equipo. Cada bote salvavidas está totalmente automatizado de modo que se pueden lanzar desde dentro. Lo importante es que el bote llegue al agua y que se aleje lo antes posible del Atlanta. Si un barco del tamaño del Atlanta se hunde, puede llevarse consigo todo bote que esté cerca. Puedo irme a la cama, con el convencimiento de que esos chicos saben perfectamente lo que tienen que hacer en cualquier situación a la que se enfrenten hoy en el mar. Mientras tenía lugar el simulacro de incendio, el Atlanta continuaba a toda máquina su travesía hacia Singapur. Con el capitán Llewellyn decidido a ceñirse a la agenda prevista. La capacidad del Atlanta de mantener su velocidad máxima se debe a su revolucionaria hélice. Esta pieza de aleación moldeada de 85 toneladas y 6 hojas, girando a 104 revoluciones por minuto, proporciona el empuje suficiente para hacer avanzar el buque a 25 nudos. Situado detrás de esa hélice, hay un enorme timón que se sumerge casi 12 metros por debajo de la superficie. Su tamaño es aproximadamente el de un autobús de dos pisos. Y con un área de superficie semejante, el capitán no lo quiere en ángulo demasiado tiempo. Un timón en ángulo provoca resistencia al avance, lo que reduce la velocidad. Hay que limitar al máximo los movimientos del timón. A mí me gusta mantenerlo a menos de un grado por banda, pero eso depende de las condiciones del mar. Con gran oleaje, con mucho mar de popa no se puede hacer. Por el momento las condiciones del mar son perfectas para marcar un rumbo en línea recta hacia Singapur. Hora prevista de llegada, las 7 en punto. El primer signo de que el Atlanta se aproxima al puerto es el repentino aumento del tráfico. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno de los problemas de ser un gigante es evitar a los enanos del océano. Para el capitán la llegada a puerto es una de las partes más estresantes. Tiene que estar preparado para reaccionar en un instante. Su misión es quitarse de en medio, pero no se mueve, sigue cruzándose. Ahora nos va a rodear, ahora va a cruzar por delante de mi popa. Va a ser un largo día para el capitán y su tripulación. Llevar el buque a puerto es solo el primer obstáculo. No es el final de la jornada de trabajo, porque justo después tenemos la carga. Es el final de los problemas en el estrecho de Singapur, así que podemos relajarnos un poco. Hemos probado el motor y todo va bien. Mientras el capitán maniobra el Atlanta con cuidado para acercarse al puerto, a 2.500 kilómetros de distancia otra persona clave trabaja frenéticamente entre bastidores. Eric Lee es el planificador del buque. En la oficina principal de Hong Kong, está utilizando el último y más sofisticado software de planificación de carga. Él es quien da las órdenes cuando se trata de cargar los 8.000 contenedores. Y debe cerciorarse de que cada elemento de la carga está listo y esperando. Un error de cálculo podría salir caro. Lo peor que puede pasar es tener un barco en la terminal sin trabajo. Tenerlo atracado sin trabajo implica perder dinero. Eric no es el único que tiene que acertar su planificación. El capitán Llewellyn debe llegar a puerto a tiempo. Pero antes de llegar allí, las concurridas aguas van a volverse aún más concurridas. Ha llegado el momento de pedir asistencia a un experto local. El piloto. Cada puerto tiene sus secretos. Corrientes rápidas, cambios de marea, aguas poco profundas. Realizando una complicada maniobra, el Atlanta está a punto de recoger al hombre que conoce el puerto como la palma de su mano. Jamil Nair lleva más de 20 años como piloto en el puerto de Singapur. Confiamos en él. Es interesante observar su trabajo. Hasta que no estamos amarrados, no podemos relajarnos. Introducir en el puerto este megabarco es la maniobra más peligrosa de cualquier travesía. Vamos a la máxima lentitud. La cadena de mando es estricta e incluye a 12 personas clave. Estribor 10. Gracias. Trabajo estrechamente con el capitán del barco y él utiliza mi experiencia en el manejo de embarcaciones y mis conocimientos para que avance el buque. 3-1-4 en línea recta, señor. Lentitud máxima. Lentitud máxima. Labrador marino. Tenemos un remolcador saliendo de ahí. Va a llegar rápido a la popa en el cuarto de Vabor. Ese remolcador tiene unos 4.000 caballos y es bastante grande y potente. Así que vamos a virar el barco hacia Estribor y después retrocederemos para entrar en el amarradero. ¡Paren las máquinas! Con los motores principales parados, el remolcador Labrador se ata a la popa del Atlanta en el lado de Vabor. Y después hay que avanzar con la máxima lentitud. Atlanta Bridge, go ahead. Tango 1 OOCL. Buenas tardes, Tango 1. Será al lado de Estribor junto al puente de Proa, 249 metros. 2-4-9. Veo que una de sus grúas está bajada, compruébelo. De acuerdo. Cuanto más grande es el barco, más pequeño es el espacio. Sí. Cuanto más grande, menos espacio. ¡Paren motores! Motores parados. Bien Labrador, aumente a potencia máxima. En la popa está el Labrador, un remolcador de 4.000 caballos de potencia. Delante, el inmenso impulsor de Proa del Atlanta, que añade otros 3.350 caballos de potencia. En total, el piloto tiene más de 7.000 caballos de potencia a sus órdenes. Al combinar el impulso del Labrador en la popa y la potencia del impulsor de Proa, el piloto hace girar hábilmente al Atlanta hasta su posición. Cuando concluye el giro, ha llegado el momento del atraque de precisión. Más lento a puerto Labrador. Es la maniobra con calzador por excelencia. Súper lento. No existe margen para el error. El Atlanta mide 323 metros de eslora. Y está atracando en un espacio con escasos metros de margen. ¡Paren máquinas! ¡Paren máquinas! Avísenme cuando empiece a avanzar. ¿Cuánto hay delante? 5 metros. ¿5 metros solo? Mantenga el sprint de popa suelto. Mantenga el sprint suelto mientras reculamos. Aunque realizan esta operación cientos de veces al año, es un momento tenso para toda la tripulación. Retiren el sprint delantero. 2 metros. Acabaremos en la carretera en un minuto. En posición. Sujete los springs. Sujeten. Otro atraque logrado para el capitán Inair, el piloto. Y en el mismo instante en que el Atlanta atraca empieza el movimiento. Los camiones se colocan en fila para cargar y descargar. La de Singapur es una de las mayores terminales de contenedores del mundo. Por ella pasa el 17% del movimiento total de contenedores en el mundo. Solo en 2004, más de 20 millones de contenedores de 6 metros pasaron por este puerto. Para todos y cada uno de los barcos, cada minuto cuenta. Un total de 4 grúas gigantes empiezan a trasladar los contenedores del Atlanta a gran velocidad. Existe mucha presión. El Atlanta lleva 2.200 contenedores que deben ser trasladados. Y el capitán espera que pueda hacerse en menos de 20 horas. Aquí es donde se pone verdaderamente a prueba la planificación de carga de Eric. Tiene que preparar cada movimiento y adjudicar a cada contenedor una posición concreta dentro del buque. Ningún contenedor debe moverse dos veces. La doble manipulación malgasta tiempo y dinero. Por eso, los contenedores que haya que descargar en el siguiente puerto deberán ir en la parte superior. En cambio, un contenedor destinado a América irá colocado al fondo de la bodega. Otra preocupación importante es mantener la nave equilibrada durante la carga. Demasiado peso a uno u otro lado del barco podrían ponerla en peligro de zozobrar. Es tarea de Jonathan, el segundo de a bordo, observar atentamente el Atlanta en este momento crítico. Su ordenador monitoriza la distribución del peso en todo el barco. Y también le permite compensar cualquier desigualdad en la carga. En las profundidades del casco existe una red de gigantescos tanques. Al desplazar cientos de toneladas de agua marina entre dichos tanques, Jonathan puede mantener el Atlanta adrizado. Y para complicar aún más ese ejercicio de equilibrio, la nave debe repostar. Los depósitos tienen una capacidad superior a los 7 millones y medio de litros de gasóleo. Es tarea para un experto. Los barcos de combustible son las gasolineras flotantes del puerto. Esta será la única vez que el Atlanta repostará en toda la travesía de Asia a América. Hoy van a cargar casi 7.000 toneladas. Es una operación que va a durar más de 6 horas. Con el precio del gasóleo a unos 280 dólares por tonelada, este viajecito a la gasolinera costará al capitán casi 2 millones de dólares. Ahora que el motor está apagado, Alvin, el segundo ingeniero, puede revisar la caja del cigüeñal. Trabajar con un motor tan grande tiene ciertas ventajas. No pasa a menudo que un hombre pueda estar de pie dentro de la caja de un cigüeñal para comprobar si hay pernos sueltos o un desgaste anómalo en alguna pieza. Cuando el cilindro tiene un diámetro interior de casi un metro y el pistón tiene una carrera de 2,4 metros, cualquier desgaste va a causar serios problemas. Entre los 2.200 contenedores que se van a mover hoy, están los dos que iniciaron su viaje hace dos semanas en Australia. El contenedor que transporta la última cosecha de chardonnay australiano tiene que ser trasladado deprisa y con cuidado. Los últimos contenedores que se subirán a bordo serán los refrigerados. Estos contenedores son los que llevan mercancías perecederas. El que contiene el marisco australiano congelado tiene que mantenerse a una temperatura de 18 grados bajo cero a lo largo de toda la travesía. Jonathan los conecta al suministro eléctrico de la nave para que las unidades refrigeradas empiecen a funcionar lo antes posible. Mientras estén a bordo, la tripulación comprobará su temperatura dos veces cada día. Bajo cubierta, la tripulación emprende una cacería. En el muelle siempre existe el riesgo de incorporar una carga adicional. Carga humana. Los polizones siempre buscan viajar gratis a los Estados Unidos. Se sabe que los polizones trepan por los amarres de noche y a veces hasta se esconden en los contenedores. Si llegan a subir a bordo pueden suponer una auténtica amenaza para la seguridad. Mientras la tripulación busca polizones abajo, en el puente de mando los oficiales planifican la travesía. Es responsabilidad del tercer oficial trazar el rumbo. Es una intrincada combinación de tradición del viejo mundo y nueva tecnología. Realiza su trazado con cartas de navegación, regla de cálculo y brújula. Y después traslada los datos a un ordenador. El software avanzado después enlaza sus datos con los sistemas de navegación vía satélite y con el radar. El resultado, los oficiales del puente de mando pueden trazar el rumbo del buque y ver el tráfico que se aproxima, todo en tiempo real. La ventaja que tiene para mí es que ves dónde estás al instante. Ves exactamente dónde está el barco. Y hay muchas veces en las que tengo que estar solo y he de saber dónde está. Cuando un buque de estas dimensiones se desplaza a 13 o 14 metros, tenemos que saber dónde está exactamente. La búsqueda de polizones bajo cubierta ha finalizado y la tripulación ha informado que está despejado. Casi 22 horas después del atraque, los nuevos contenedores están ya a bordo. Y están siendo afianzados para el largo viaje hasta Hong Kong. Cada contenedor está trincado a las hileras de encima y de debajo. En una estructura que bloquea cada contenedor en su sitio. Ello asegura que ningún elemento de la carga, incluyendo esas botellas de vino australiano, se desplazará si el Atlanta empieza a cabecear en una tempestad. Dos horas más tarde de lo previsto, pero con toda la carga a bordo y firmemente asegurada, el Atlanta está preparado para abandonar Singapur. Sacar a un gigante del puerto puede resultar aún más difícil que meterlo. Y por supuesto, ese reloj ha empezado a correr otra vez. Al entrar y salir de un puerto, estamos sometidos a más tensiones que cuando navegamos en mar abierto. Y tenemos fechas que cumplir, planes de navegación. Nos quieren allí en un momento dado. Y si no podemos llegar, todo contribuye al nivel de estrés. Sección maestra. Sección maestra. El capitán Llewelyn comparte el mando con Jamil Nair, el piloto. En estas aguas confinadas, los impulsores de proa trabajan al máximo. Nair emplea toda su experiencia. Primero invierte la marcha del Atlanta antes de que el remolcador, con sus 4000 caballos de potencia, ayude a girar el Atlanta apartándolo de los muelles y lo sitúe en la dirección correcta. Sigue en este rumbo. Tango A, O, O, C, L. Recto, recto. Una vez el Atlanta va aumentando la velocidad y emprende su marcha con seguridad, Nair tiene que salir al encuentro de otro barco que entra en el puerto. Gracias, caballeros. Es un transbordo que requiere un espeluznante descenso, seguido de un valiente salto a la embarcación del piloto. Y todo a una velocidad superior a ocho nudos. Un resbalón podría ser el último. Según sus cálculos, es un salto de fe que practica hasta ocho veces en una jornada de trabajo. Cuando el Atlanta está ya en mar abierto, el capitán Luelin recupera el mando de su megabarco. El Atlanta tardará dos días y medio en llegar hasta Hong Kong desde Singapur, recorriendo una distancia de más de 1.460 millas náuticas. Es mucho tiempo en el mar, tiempo que se llena con las tareas habituales de mantenimiento y un estricto horario. Es necesario tener una rutina, te mantiene preparado y a la espera del siguiente desafío. Una vez a la semana, el capitán Luelin, el segundo de a bordo y el contramaestre, llevan a cabo inspecciones de todas las secciones de los camarotes. Para el capitán, el buque solo funcionará con eficacia si se presta atención hasta el más mínimo detalle. Y eso incluye cada rincón. Mientras se inspeccionan los camarotes, la tripulación también tiene que realizar sus propias inspecciones. La electricidad es crucial para todos los sistemas operativos de los barcos. Los ingenieros son los responsables de mantener los cinco generadores de 3.000 kilovatios funcionando. Sin ellos, el Atlanta estaría muerto en el agua. Los contenedores refrigerados también dependen de la electricidad. La tripulación debe comprobar dos veces al día la temperatura de cada uno de los refrigeradores. Conservar perfectamente los alimentos perecederos, como el marisco australiano, es un trabajo a jornada completa. ¿Y saben una cosa? El Atlanta puede transportar más de 700 contenedores refrigerados. Aunque el buque está rodeado de agua, naturalmente esta no es potable. Hasta la última gota de agua dulce que hay a bordo se consigue convirtiendo el agua del mar en agua potable. La planta desalinizadora del buque puede tratar 30.000 litros al día. Pero hay que limpiarla regularmente. La sal se acumula en las placas que hay que extraer, limpiar y volver a poner en funcionamiento de inmediato. ¡Qué frío hace aquí! Otra cosa crucial es la comida, en gran cantidad. Y hay que conservarla fresca. El Atlanta tiene sus propios refrigeradores en la sección de camarotes. Esta es la despensa de las hortalizas. Este cocinero cuida de todo de un modo absolutamente perfecto. Es uno de los mejores con los que he trabajado. Lo va sacando todo. Hace rotación. Y tiene las despensas inmaculadas. Un miembro clave de la tripulación al que apenas se ve y casi nunca se oye, pero es crucial para la armonía a bordo, es el cocinero. Él encarga y prepara toda la comida, y tiene que idear un menú que contente a los 22 miembros de la tripulación de diversas culturas. 22 comidas, 3 veces al día, 7 días a la semana. Y él lo lava todo. Para el capitán compartir las comidas con la tripulación es mucho más que limitarse a comer. Una de las ventajas es reunirlos a todos, sentarse y comer juntos. Les hace sentir parte de un equipo. Y si no tienes un equipo, ya puedes olvidarte de esta vida. Se debe trabajar en equipo. Si existe un momento en el que hace falta un buen espíritu de equipo, es esta noche. El buque se adentra en aguas peligrosas. Se ha aumentado el nivel de seguridad. Los mares del sur de China están concurridos por todo tipo de embarcaciones. Muchas son pequeñas barcas de pesca a millas de la costa. Algunas, sin embargo, puede que no les interese en absoluto la pesca. Los piratas rastrean estas aguas en busca de la presa perfecta. En el rumbo 309, señor. Sí, ahí están. No sabes dónde, pero están vigilando constantemente. Por lo tanto, son una amenaza. Las cifras oficiales muestran que puede haber tres ataques de piratas cada dos semanas en estas aguas. Tercer oficial, tengo dos objetivos aquí. Esos tipos, si suben a bordo, son implacables. Matan por un dolor. Los piratas modernos no llevan parches en el ojo, ni dagas entre los dientes. Hoy llevan ametralladoras AK-47 y M-16 y viajan en potentes lanchas rápidas. 2,4 millas. 3 millas. Somos un objetivo fácil. No vamos armados y ellos lo saben. Estribor 20. Hola, Popa. Hola, Popa. Al habla, tripulante. Al habla el puente de mando. Tenemos ya un objetivo. Se desplaza 32 nudos por el lado de Vapor. Avíseme si ve algo. Al habla el capitán. Toda la tripulación a sus puestos antipiratas. Toda la tripulación a sus puestos antipiratas. La tripulación debe estar preparada para defender su barco. Los piratas tienen dos posibles objetivos. O tomar a los miembros de la tripulación como rehenes. O, lo más común, robar todo el dinero y objetos de valor que pueda haber a bordo. La estrategia de los piratas, atacar el punto ciego del buque. Se dirigen a la cubierta de Popa. Es la parte más baja del barco y la más vulnerable. Voy a emprender acción evasiva ya. Voy a pasar a 420. 420. Al centro, al centro. Si el capitán no consigue esquivar a los intrusos, su única defensa serán los cañones de agua a alta presión. Su única esperanza, empujar a los piratas al agua antes de que puedan subir a bordo. Por suerte para la tripulación, esta noche han vuelto a librarse por los pelos. La embarcación que se desplazaba con rapidez era solo un barco de pesca que se cruzó en su camino. Pero si no es una amenaza, es otra. El viento se vuelve más fresco. El mar se encrespa. Las intensas tormentas tropicales de la temporada de tifones imponen respeto y exigen una respuesta. El capitán puede rodear las tormentas, quemando más combustible y perdiendo tiempo, o afrontarlas de cara. Esta vez, decide asumir el riesgo. Haga el tiempo que haga. La tripulación tiene que atender a sus tareas. Hay que revisar igualmente los refrigeradores. Aunque eso signifique resistir vientos de hasta 70 nudos. Es en condiciones como esta cuando el suministro eléctrico de los refrigeradores puede fallar. Lo que significaría el desastre para nuestra preciosa carga de marisco australiano. De momento, los refrigeradores siguen funcionando. Las tormentas pueden reducir drásticamente la visibilidad. Pero las fuertes lluvias también pueden causar estragos en los equipos de navegación. Las rachas crean manchas ilegibles en la pantalla del radar. Y hay veces en que la tripulación del Atlanta navega prácticamente a ciegas. El Atlanta está capeando el temporal, que pierde intensidad. El instinto del capitán fue acertado y su jugada de capear el temporal está dando sus frutos. Pero todavía le queda llegar a Hong Kong a medianoche. El resto de la travesía depende de ello. El Atlanta tardará 42 días en completar todo el circuito. Desde Asia hasta América y vuelta a empezar. Es un megaviaje, incluso para un megabarco. En un año el Atlanta recorre más de 260.000 kilómetros. Lo que equivale aproximadamente a un tercio de la distancia hasta la Luna. 5 millas hasta el siguiente rumbo. 3-1-3. 3-1-3, entendido. Nuestro megabarco, del tamaño de un portaaviones, ahora tiene que navegar por las congestionadas aguas de Hong Kong. Estribor 10. De noche, el puente de mando no es solo el cerebro de la nave, sino que pasa a ser también los ojos y los oídos del buque. 3-50, 3 millas, parado. Cuando una embarcación aparece en el radar del Atlanta, se identifica con un número. Y los que observan desde el puente de mando pueden rastrear su dirección y velocidad. Es otro elemento tecnológico crucial, que ayuda a un megabarco a maniobrar con elegancia para entrar en un megapuerto. Conducir al Atlanta de noche hasta el interior de otro de los puertos más concurridos del mundo, significa que esta pequeña tripulación tiene que trabajar unida con la máxima eficacia. Falta muy poco para la medianoche. Y en cualquier periodo de 24 horas, más de 100 buques de contenedores entran en este puerto. El Atlanta, es el último del día. Como en todos los puertos en la ruta del Atlanta, el espacio en el muelle es justo. Los barcos de contenedores se afanan buscando espacio en este congestionado puerto. En un año, más de 22.000 buques de contenedores, mueven más de 20 millones de contenedores de 6 metros en este puerto. Una vez atracan, el cabrestante tensa la cuerda. Lo último que quiere nadie es que dos megabarcos se peleen por el espacio. Tras dos semanas de travesía, este es el destino final de dos tipos de carga en particular. El contenedor refrigerado que contiene las gambas australianas, se saca rápidamente. No muy atrás está el contenedor con las 999 cajas de vino australiano. Los contenedores que transportan las gambas y el vino llegan a un almacén de carga. Este es el momento decisivo. El marisco congelado ha cruzado los trópicos, ha pasado el Ecuador, y ha llegado congelado aún, tras dos semanas y media en el mar. En el momento en el que se saca el marisco de sus cajas, el Atlanta ya tiene lista su carga para América. Y con su carga completa, continúa su viaje. En el puente de mando, el capitán y el segundo oficial Lo, trazan la próxima travesía del barco por el Pacífico. Tras haber realizado a su vez una larga y peligrosa travesía, las 999 cajas de vino han llegado intactas y a tiempo. En un año, el Atlanta transportará más de 185.000 contenedores, con un valor estimado superior a los 4.500 millones de dólares. El marisco y el vino australianos, son sólo una pequeñísima fracción de todas las mercancías que este megabarco transportará alrededor del mundo. El Atlanta aún tardará 10 días en atracar en California, lo que proporciona a parte de la tripulación un bien merecido descanso. No os lo comáis todo, ¿de acuerdo? Dejadnos algo. Aunque es posible que no siga al timón en los años venideros, el capitán Llewellyn, el marino que nunca duerme, confía en que su joven tripulación esté preparada para dirigir el rumbo de los megabarcos del futuro. La satisfacción que tengo es la de saber que los chicos tomarán el relevo con lo que les he enseñado. Y espero que continúen dirigiendo un barco seguro, alegre y bien llevado. ...congelados a largas distancias quedaba descartado. Hasta que a finales de los años 50, un americano, Malcolm McLean, tuvo una idea que revolucionaría el comercio mundial. Al introducir todas las mercancías en contenedores modulares, similares en diseño y dimensiones, podrían transportarse fácilmente a cualquier parte del mundo, por carretera, ferrocarril o mar. A medida que el uso de dichos contenedores ha crecido, también lo ha hecho el tamaño de los buques. El Atlanta es uno de los 12 buques de clase SX, construidos para OOCL, por los astilleros Samsung en Corea. 8.000 trabajadores tardaron casi 9 meses en construirlo, con un coste superior a los 150 millones de dólares. Cuando lo contrataron, era el barco más grande jamás construido, y se le instaló el motor principal más grande que existía en aquel momento. Por la potencia que se le dio al motor y la velocidad que alcanza, en mi opinión se ha hecho un gran trabajo. Cuando se votó, el SX sostentaba el récord mundial como el buque de contenedores más grande jamás construido. Empleamos acero de alta tensión para obtener el mínimo peso en una gran nave, de modo que se pudiera maximizar la capacidad de carga. Es esa combinación de acero de alta tensión y el diseño del casco lo que confiere al Atlanta su enorme capacidad de carga. Esto que discurre en toda la longitud del barco es un elemento estructural muy importante en cuanto a las tensiones. porque hay que recordar que con tantas aberturas grandes el barco se comba constantemente. En esta zona, cuando hay 95.000 caballos de potencia empujando este barco, la presión es enorme. Como se ve, la estructura principal es muy pesada. Por tanto, esta es un área de alta tensión, sobre todo cuando hay temporal. En el mástil de Proa tenemos un radar frontal. Porque debemos recordar que tenemos 324 metros desde la popa hasta aquí. O sea que tenemos un radar frontal, pequeño, para captar de cerca. Y tenemos encima una cámara de televisión de circuito cerrado. Para ayudar a la tripulación a controlar la carga y la maquinaria, hay un buen número de cámaras por todo el buque. Son muy importantes para los ingenieros, que vigilan constantemente el motor del barco. El ingeniero jefe tiene que registrar el consumo de carburante, la temperatura, la potencia y la velocidad. ¿Cuál es la potencia de salida ahora? 58.500. 58.500 caballos de potencia. Todo está diseñado para ceñirse con exactitud a la agenda, manteniendo los gas... Más lento a puerto, labrador. Es la maniobra con calzador por excelencia. No existe margen para el error. El Atlanta mide 323 metros de eslora y está atracando en un espacio con escasos metros de margen. Paren máquinas. Paren máquinas. Avísenme cuando empiece a avanzar. ¿Cuánto hay delante? 5 metros. ¿5 metros solo? Mantenga el sprint de popa suelto. Mantenga el sprint suelto mientras reculamos. Aunque realizan esta operación cientos de veces al año, es un momento tenso para toda la tripulación. Retiren el sprint delantero. 2 metros. Acabaremos en la carretera en un minuto. Otro atraque logrado para el capitán Inair, el piloto. Y en el mismo instante en que el Atlanta atraca empieza el movimiento. Los camiones se colocan en fila para cargar y descargar. La de Singapur es una de las mayores terminales de contenedores del mundo. Por ella pasa el 17% del movimiento total de contenedores en el mundo. Solo en 2004, más de 20 millones de contenedores de 6 metros pasaron por este puerto. Para todos y cada uno de los barcos, cada minuto cuenta. Un total de cuatro grúas gigantes empiezan a trasladar los contenedores del Atlanta a gran velocidad. Existe mucha presión. El Atlanta lleva 2.200 contenedores que deben ser trasladados. Y el capitán espera que pueda hacerse en menos de 20 horas. Aquí es donde se pone verdaderamente a prueba la planificación de carga de Eric. Tiene que preparar cada movimiento y adjudicar a cada contenedor una posición concreta dentro del buque. Ningún contenedor debe moverse dos veces. La doble manipulación malgasta tiempo y dinero. Por eso los contenedores que haya que descargar en el siguiente puerto deberán ir en la parte superior. En cambio un contenedor destinado a América irá colocado al fondo de la bodega. Otra preocupación importante es mantener la nave equilibrada durante la carga. Demasiado peso a uno u otro lado del barco podrían ponerla en peligro de zozobrar. Es tarea de Jonathan, el segundo de a bordo, observar atentamente el Atlanta en este momento crítico. Su ordenador monitoriza la distribución del peso en todo el barco. Y también le permite compensar cualquier desigualdad en la carga. En las profundidades del casco he desarrollado unos interesantes hábitos de sueño. Un ojo abierto. Dormimos siempre con un ojo abierto. Porque a 25 nudos tienes que levantarte de un salto y estar arriba. Arriba significa en el puente de mando. Y ahí es donde el marinero que nunca duerme ha pasado la mayoría de sus últimos 30 años. Ha navegado por todos los océanos del planeta y ha visitado todas las naciones que bordean el mar. En estos momentos el Atlanta se encuentra en el estrecho de Malacca, en su trayecto de Porkelang, en Malasia, a Singapur. Y después rumbo norte a Hong Kong. Es una agenda frenética en una ruta muy transitada. 0-5-0. 0-5-0. Hay mucho tráfico que no hace lo que tiene que hacer. Mucho tráfico que no informa. Así que te hace falta tener ojos en la nuca. Hay que estar pendiente de todo lo que se mueve, sobre todo el pequeño tráfico costero. Tenemos uno aquí, ¿lo ven? Intenta cruzar por delante de la proa. Cuando el Atlanta hace sonar la sirena, lo más sensato es apartarse de su camino. Sus estadísticas son asombrosas. De proa a popa, el Atlanta tiene una longitud de 323 metros. El equivalente a más de mil pies. De hecho, si se pudiera colocar al Atlanta en vertical sobre la proa, superaría a la Torre Eiffel. El área de su cubierta superior es más grande que dos campos de fútbol. Con la carga completa, el Atlanta pesa más de 300 aviones jumbo. En su ruta normal, transporta carga del sudeste asiático a la costa occidental de América y regresa otra vez cada 42 días. Estos gigantes del océano hacen que la Tierra parezca muy pequeña. Un pueblo. Ahora estamos en Oriente. Y cuando nos damos cuenta, estamos en Occidente. Pasa muy poco tiempo entre los dos. Nos pasamos la vida navegando por el mundo con mercancías fabricadas. Los megabarcos como el Atlanta contribuyen a mantener en movimiento las ruedas del comercio global. Más de la mitad de la carga mundial es transportada en contenedores. En un año, casi 20 millones de contenedores se desplazan un total de 300 millones de veces. Lo que equivale a una carga útil de 5 trillones de dólares. Aunque el Atlanta vaya muy cargado, debe llegar puntual. Navega sobre el horario previsto durante miles y miles de millas. Llegará a tiempo. A Singapur llegan contenedores de toda la región. Algunos tienen una cita con el Atlanta. Esos transbordos se deben planear con precisión militar. Es una cadena en la que un eslabón débil supone que la carga se retrase. O aún peor, se pierda. El objetivo, que la carga esté en el puerto cuando el Atlanta traque. ¿Pero dónde está exactamente? La búsqueda de polizones bajo cubierta ha finalizado. Y la tripulación ha informado que está despejado. Casi 22 horas después del atraque, los nuevos contenedores están ya a bordo. Y están siendo afianzados para el largo viaje hasta Hong Kong. Cada contenedor está trincado a las hileras de encima y de debajo. En una estructura que bloquea cada contenedor en su sitio. Ello asegura que ningún elemento de la carga, incluyendo esas botellas de vino australiano, se desplazará si el Atlanta empieza a cabecear en una tempestad. Dos horas más tarde de lo previsto, pero con toda la carga a bordo y firmemente asegurada, el Atlanta está preparado para abandonar Singapur. Sacar a un gigante del puerto puede resultar aún más difícil que meterlo. Y por supuesto, ese reloj ha empezado a correr otra vez. Al entrar y salir de un puerto, estamos sometidos a más tensiones que cuando navegamos en mar abierto. Y tenemos fechas que cumplir, planes de navegación. Nos quieren allí en un momento dado. Y si no podemos llegar, todo contribuye al nivel de estrés. Sección maestra. Sección maestra. El capitán Llewellyn comparte el mando con Jamil Nair, el piloto. En estas aguas confinadas, los impulsores de proa trabajan al máximo. Nair emplea toda su experiencia. Primero invierte la marcha del Atlanta antes de que el remolcador, con sus 4.000 caballos de potencia, ayude a girar el Atlanta apartándolo de los muelles y lo sitúe en la dirección correcta. Sigue en este rumbo. Tango A, O, O, C, L. Recto, recto. Una vez el Atlanta va aumentando la velocidad y emprende su marcha con seguridad, Nair tiene que salir al encuentro de otro barco que entra en el puerto. Gracias, caballeros. Es un transbordo que requiere un espeluznante descenso, seguido de un valiente salto a la embarcación del piloto. Y todo a una velocidad superior a 8 nudos. Un resbalón podría ser el último. Según sus cálculos, es un salto de fe, que practica hasta 8 veces en una jornada de trabajo. Cuando el Atlanta estalla en mar abierto, el capitán Lueling recupera el mando de su megabarco. El Atlanta tardará dos días y medio en llegar hasta Hong Kong desde Singapur, recorriendo una distancia de más de 1.460 millas náuticas. Es mucho tiempo en el mar. Tiempo que se llena con las tareas habituales de mantenimiento y un estricto horario. Es necesario tener una rutina. Te mantiene la palma de su mano. Jamil Nair lleva más de 20 años como piloto en el puerto de Singapur. Confiamos en él. Es interesante observar su trabajo. Hasta que no estamos amarrados, no podemos relajarnos. Introducir en el puerto este megabarco es la maniobra más peligrosa de cualquier travesía. Vamos a la máxima lentitud. La cadena de mando es estricta e incluye a 12 personas clave. Estribor 10. Gracias. Trabajo estrechamente con el capitán del barco y él utiliza mi experiencia en el manejo de embarcaciones y mis conocimientos para que avance el buque. 314 en línea recta, señor. Lentitud máxima. Lentitud máxima. Labrador marino. Tenemos un remolcador saliendo de ahí. Va a llegar rápido a la popa en el cuarto de Vabor. Ese remolcador tiene unos 4.000 caballos y es bastante grande y potente. Así que vamos a virar el barco hacia Estribor y después retrocederemos para entrar en el amarradero. ¡Paren las máquinas! Con los motores principales parados, el remolcador labrador se ata a la popa del Atlanta en el lado de Vabor y después hay que avanzar con la máxima lentitud. Tango 1 o OCL. Buenas tardes, Tango 1. Será al lado de Estribor junto al puente de Proa. 249 metros. 2,49. Veo que una de sus grúas está bajada. Compruébelo. De acuerdo. Cuanto más grande es el barco, más pequeño es el espacio. Sí. Cuanto más grande, menos espacio. Paren motores. Motores parados. Bien labrador. Aumente a potencia máxima. En la popa está el labrador, un remolcador de 4.000 caballos de potencia. Delante, el inmenso impulsor de Proa del Atlanta y añade otros 3.350 caballos de potencia. En total, el piloto tiene más de 7.000 caballos de potencia a sus órdenes. Al combinar el impulso del labrador en la popa y la potencia del impulsor de Proa, el piloto hace girar hábilmente al Atlanta hasta su posición. Cuando concluye el giro, ha llegado el momento del atraque de precisión. Más lento a puerto labrador. Es la maniobra con calzador por excelencia. Súper lento. No existe margen para el error. El Atlanta mide 323 metros de eslora y está atracando en un espacio con escasos metros de margen. Paren máquinas. Paren máquinas. Avísenme cuando empiece a avanzar. ¿Cuánto hay delante? 5 metros. 5 metros solo. Mantenga el sprint de popa suelto. Mantenga el sprint suelto mientras reculamos. Aunque realizan esta operación cientos de veces al año, es un momento tenso para toda la tripulación. Retiren el sprint delantero. Dos metros de distancia, otra persona clave trabaja frenéticamente entre bastidores. Eric Lee es el planificador del buque. En la oficina principal de Hong Kong, está utilizando el último y más sofisticado software de planificación de carga. Él es quien da las órdenes cuando se trata de cargar los 8000 contenedores. Y debe cerciorarse de que cada elemento de la carga está listo y esperando. Un error de cálculo podría salir caro. Lo peor que puede pasar es tener un barco en la terminal sin trabajo. Tenerlo atracado sin trabajo implica perder dinero. Eric no es el único que tiene que acertar su planificación. El capitán Llewellyn debe llegar a puerto a tiempo. Pero antes de llegar allí, las concurridas aguas van a volverse aún más concurridas. Ha llegado el momento de pedir asistencia a un experto local, el piloto. Cada puerto tiene sus secretos. Corrientes rápidas, cambios de marea, aguas poco profundas. Realizando una complicada maniobra, el Atlanta está a punto de recoger al hombre que conoce el puerto como la palma de su mano. Jamil Nair lleva más de 20 años como piloto en el puerto de Singapur. Confiamos en él. Es interesante observar su trabajo. Hasta que no estamos amarrados, no podemos relajarnos. Introducir en el puerto este megabarco es la maniobra más peligrosa de cualquier travesía. Vamos a la máxima lentitud. La cadena de mando es estricta e incluye a 12 personas clave. Estribor 10. Gracias. Trabajo estrechamente con el capitán del barco y él utiliza mi experiencia en el manejo de embarcaciones y mis conocimientos para que avance el buque. 3-1-4 en línea recta, señor. Lentitud máxima. Lentitud máxima. Labrador marino. Tenemos un remolcador saliendo de ahí. Va a llegar rápido a la popa en el cuarto de Babor. Ese remolcador tiene unos 4.000 caballos y es bastante grande y potente. Así que vamos a virar el barco hacia Estribor y después retrocederemos para entrar en el amarradero. ¡Paren las máquinas! Con los motores principales parados, el remolcador Labrador se ata a la popa del Atlanta en el lado de Babor. Y después hay que avanzar con la máxima lentitud. Tango 1 OOCL. Buenas tardes, Tango 1. Será al lado de Estribor junto al puente de Proa, 249 metros. 2-4-9. Veo que una de sus grúas está bajada, compruébelo. De acuerdo. Cuanto más grande es el barco, más pequeño es el espacio. Sí. Cuanto más grande, menos espacio. ¡Paren motores! Motores parados. Bien Labrador, aumente a potencia máxima. En la popa está el Labrador, un remolcador de 4.000 caballos de potencia. Delante, el inmenso impulsor de Proa del Atlanta y después hay que avanzar con la máxima lentitud. Atlanta Bridge, go ahead. Tango 1 OOCL. Buenas tardes, Tango 1. Será al lado de Estribor junto al puente de Proa, 249 metros. 2-4-9. Veo que una de sus grúas está bajada, compruébelo. De acuerdo. Cuanto más grande es el barco, más pequeño es el espacio. Sí. Cuanto más grande, menos espacio. ¡Paren motores! Motores parados. Bien Labrador, aumente a potencia máxima. En la popa está el Labrador, un remolcador de 4.000 caballos de potencia. Delante, el inmenso impulsor de Proa del Atlanta y añade otros 3.350 caballos de potencia. En total, el piloto tiene más de 7.000 caballos de potencia a sus órdenes. Al combinar el impulso del Labrador en la popa y la potencia del impulsor de Proa, el piloto hace girar hábilmente al Atlanta hasta su posición. Cuando concluye el giro, ha llegado el momento del atraque de precisión. Más lento a puerto, Labrador. Es la maniobra con calzador por excelencia. Súper lento. No existe margen para el error. El Atlanta mide 323 metros de eslora y está atracando en un espacio con escasos metros de margen. ¡Paren máquinas! ¡Paren máquinas! Avísenme cuando empiece a avanzar. ¿Cuánto hay delante? 5 metros. ¿5 metros solo? Mantenga el sprint de popa suelto. Mantenga el sprint suelto mientras reculamos. Aunque realizan esta operación cientos de veces al año, es un momento tenso para toda la tripulación. Retiren el sprint delantero. 2 metros. Acabaremos en la carretera en un minuto. Otro atraque logrado para el capitán Inair, el piloto. Y en el mismo instante en que el Atlanta atraca empieza el movimiento. Los camiones se colocan en fila para cargar y descargar. La de Singapur es una de las mayores terminales de contenedores del mundo. Por ella pasa el 17% del movimiento total de contenedores en el mundo. Solo en 2004, más de 20 millones de contenedores de 6 metros pasaron por este puerto. Para todos y cada uno de los barcos, cada minuto cuenta. Un total de cuatro grúas gigantes empiezan a trasladar los contenedores del Atlanta a gran velocidad. Existe mucha presión. El Atlanta lleva dos... Sección maestra. Sección maestra. El capitán Llewellyn comparte el mando con Jamil Nair, el piloto. En estas aguas confinadas, los impulsores de proa trabajan al máximo. Nair emplea toda su experiencia. Primero invierte la marcha del Atlanta antes de que el remolcador con sus 4.000 caballos de potencia ayude a girar el Atlanta apartándolo de los muelles y lo sitúe en la dirección correcta. Sigue en este rumbo. Tango A, O, O, C, L. Recto, recto. Una vez el Atlanta va aumentando la velocidad y emprende su marcha con seguridad, Nair tiene que salir al encuentro de otro barco que entra en el puerto. Gracias, caballeros. Es un transbordo que requiere un espeluznante descenso, seguido de un valiente salto a la embarcación del piloto. Y todo a una velocidad superior a 8 nudos. Un resbalón podría ser el último. Según sus cálculos, es un salto de fe, que practica hasta 8 veces en una jornada de trabajo. Cuando el Atlanta estalla en mar abierto, el capitán Lueling recupera el mando de su megabarco. El Atlanta tardará dos días y medio en llegar hasta Hong Kong desde Singapur. Recorriendo una distancia de más de 1.460 millas náuticas. Es mucho tiempo en el mar. Tiempo que se llena con las tareas habituales de mantenimiento y un estricto horario. Es necesario tener una rutina. Te mantiene preparado y a la espera del siguiente desafío. Una vez a la semana, el capitán Lueling, el segundo de a bordo y el contramaestre, llevan a cabo inspecciones de todas las secciones de los camarotes. Aquí hay un poco de entretenimiento, primer oficial. El hogar lejos del hogar. El hogar lejos del hogar. Para el capitán, el buque solo funcionará con eficacia si se presta atención hasta el más mínimo detalle. Y eso incluye cada rincón. Mientras se inspeccionan los camarotes, la tripulación también tiene que realizar sus propias inspecciones. La electricidad es crucial para todos los sistemas operativos de los barcos. Los ingenieros son los responsables de mantener los cinco generadores de 3.000 kilovatios funcionando. Sin ellos, el Atlanta estaría muerto en el agua. Los contenedores refrigerados también dependen de la electricidad. La tripulación debe comprobar dos veces al día la temperatura de cada uno de los refrigeradores. Conservar perfectamente los alimentos perecederos, como el marisco australiano, es un trabajo a jornada completa. Y, ¿saben una cosa? El Atlanta puede transportar más de 700 contenedores refrigerados. Esté en el puerto cuando el Atlanta traque. Dos tipos de carga en particular para el Atlanta. Iniciaron su viaje a varios miles de kilómetros de distancia desde Australia. Una es valiosa y frágil. Un embarque de 999 cajas de vino de los exuberantes viñedos del sur de Australia. La otra es también una delicia para los gourmets. Pero altamente perecedera. Un contenedor entero de hermosas y suculentas gambas. Tanto el vino como el marisco tienen como destino tiendas y restaurantes de Hong Kong. Y los dos requerirán extremo cuidado y constante supervisión. Atlanta, al habla Singapur. ¿Puede decirme su último puerto? El Atlanta tiene prevista su llegada a Singapur en menos de 24 horas. Pero existe un problema. Sí, al habla el capitán. Lo envié a Jerry esta mañana cuando zarpee de Port Kelang. Aún no lo hemos recibido. Los procedimientos portuarios son muy estrictos. A la orden. Doe instrucciones. Sin el debido papeleo, los barcos no pueden entrar en las aguas de un país. Tercer oficial, no cuelgue. Dígale, en lugar de los últimos 10 puertos que ya tiene, le mandaré solo Port Kelang. De acuerdo, está bien. No hay problema. Recibido. El capitán debe ceñirse a la agenda. En Singapur, tiene 2.200 contenedores que mover. Y debe llegar allí puntualmente. El Atlanta se dirige a toda máquina hacia Singapur y hacia los 2.200 contenedores que hay que trasladar. Este megabuque fue construido con un solo propósito. Transportar carga. Una montaña de carga. En total puede transportar 8.063 contenedores de 6 metros. Estos son las barras para trincar y los tensores de tornillo. Estos son de 6 metros. Puedes cargar de 6 metros y puedes cargar de 12. Pero igualmente necesitas barras para trincarlos de punta a punta. Aunque todavía no ha llegado a su capacidad total de carga, al capitán le gusta igualmente revisar los contenedores de arriba a abajo. Donde estamos ahora nos encontramos a 13,6 metros bajo el agua. Abajo los contenedores están colocados en pilas de 9. O sea que tenemos una altura de 9 y en cubierta hay una altura de entre 6 y 8. Así que apilamos unos 17. Desde el fondo mismo de la pila, más de 13 metros por debajo del agua, los contenedores se elevan más de 44 metros. En tierra aparece una manzana de viviendas de 10 pisos de alta. Cada semana la tripulación del Atlántico realiza un intenso simulacro de incendio. Un incendio en máquinas es lo más peligroso. Y no se puede combatir con agua. Luchar contra un incendio en esta sala requiere una estrategia distinta. Está llena de bombonas de dióxido de carbono. Que se pueden dirigir automáticamente a la sala de máquinas por medio de una red de sistemas de aspersores para privar al fuego de oxígeno. A todo el personal del barco. Abandonen la nave ya. Tenemos que abandonar la nave. Todo el personal del barco, por favor, vayan. Cuando el capitán da la orden de abandonar el barco, la tripulación tiene que estar preparada para reaccionar en un instante. A bordo del buque hay dos botes salvavidas. El de babor y el otro a estribor. Lo primero que se le dice a un miembro de la tripulación cuando sube a bordo es a qué botes salvavidas debe dirigirse en una emergencia. Bien, que todos los hombres suban a los botes y se abrochen los cinturones. Este es otro ejercicio que la tripulación practica con regularidad y es importante que se haga bien. Jonathan, el segundo de a bordo, asume el mando del primer bote salvavidas. Estos botes salvavidas serán el sistema de mantenerse con vida hasta que sean rescatados. Hasta que no estén todos en los botes, el capitán no abandonará el puente de mando. Para ayudar en el rescate, el segundo oficial dispara el SOS dando la posición definitiva del buque. Es una parte crucial para mantener a salvo esta industria. La capacidad de los chicos para reaccionar ante cualquier situación. Eso hace que me acueste tranquilo todas las noches. Las claves de cualquier simulacro son comunicación, precisión y trabajo de equipo. Cada bote salvavidas está totalmente automatizado, de modo que se pueden lanzar desde dentro. Lo importante es que el bote llegue al agua y que se aleje lo antes posible del Atlanta. Si un barco del tamaño del Atlanta se hunde, puede llevarse consigo todo bote que esté cerca. Puedo irme a la cama, con el convencimiento de que esos chicos saben perfectamente lo que tienen que hacer en cualquier situación a la que se enfrenten hoy en el mar. Mientras tenía lugar el simulacro de incendio, el Atlanta continuaba a toda máquina su travesía hacia Singapur. Con el capitán Llewellyn decidido a ceñirse a la agenda prevista. La capacidad del Atlanta de mantener su velocidad máxima se debe a su revolucionaria hélice. Esta pieza de aleación moldeada de 85 toneladas y 6 hojas, girando a 104 revoluciones por minuto, proporciona el empuje suficiente para hacer avanzar el buque a 25 nudos. Situado detrás de esa hélice,